pues mira pero como yo he visto a lo largo de mi carrera que he podido por si me quedaré con esa finita de no haber no es un sueño de todo futbolista no jugar en el madrid coincide mucha gente en eso pero mira a julio a tu julio unión estaba en el sevilla de goles pero es que julio en el sevilla se salió pero luego fue al madrid es que claro no tiene nada que ver un equipo con otro final madrid está lleno de estrellas y al final tú allí puede ser uno más está claro la espinita que tú tienes que tú tienes de no haber jugado en el madrid en la cantera totalmente totalmente en la florentina en el bálaga en el valencia de que tú quieras en el madrid la verdad serías capaz de llevarme un día contigo eh para que por lo menos si nos pegan que nos peguen a uno coño pues no te estoy diciendo yo corre no corro mucho es decir así que si me van a coger me van a coger fíjate tú lo que me puedes dar fíjate tú lo que me puedes dar entonces yo te veo a cancón y tú me llevas al Benito Villamarín claro coñojo eh por supuesto ¿te sabe el último o no? no dice Guillo Manolo ¿por qué no hacemos esta semana una barbacoa en mi casa? venga claro coño que me llevo dice pues mira traete unos ladrillos y la mezcla traete unos ladrillos te cuento uno yo venga dale el camionero que llega al buddy club todos ya lo saben el camionero que llega al buddy club mira llega allí El camión entra al sitio Y se acerca la chavala Y le dice Perdón usted, señorita ¿Cuánto cobra usted por el servicio? Y le dice la mujer Si yo por 30 euros le hago a usted lo que usted quiere Y le dice, sí, pues descárgame el camión ¡Suscríbete al canal!